¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo mega episodio acá en el canal hoy les presento la habilidad vence a la meta así que sí con habilidad y un robot bien nivelado en este caso chetado las cosas como son vas a poder vencer a la meta y te vas a poder divertir al mismo tiempo falcon no tradicionalista puedo activar las tres armas y le coloqué dos nuclear amplifier no lo recomiendo de verdad que no hace falta pero yo quería activar el bus que me da de daño 80% velozmente cuando le colocó dos lo único que hace es que ese bus de daño se acumula mucho más rápido prácticamente es eso fíjense que no le coloque más nada no las están no nada y reparación avanzada sencillo de entender las tres punchers son muy muy efectivas y también utilicé esta combinación con armas sónicas déjame en los comentarios si tú también usarías algo de esto en este gameplay me salió una escuadra de un clan chetado y les aclaro algo alguien de esa escuadra enemiga se fue debe ser que se le cayó el internet y acá quedó este jugador que se llama jesús is god ese y él se quedó campeando allí y se hizo 470 mil de daño es decir nada para la liga campeón ok fíjense activo las tres armas y en este momento es cuando el el falcon puede recibir más daño es súper súper vulnerable por lo cual este drone me da 80 puntos de defensa cuando activo reparación avanzada así como es un clan ya es lo típico ellos se vienen a la baliza de uno a robárselas porque bueno son muy bien nivelados y hacen bastante daño pero de verdad que el más me que me colocó con una gente muy buena que pudimos hacerle frente a estos enemigos algo que es malo digamos que negativo es que las tres puncher casi siempre activan los escudos de los drones pero si te acercas lo suficiente fíjase que ahí se activó pero tú haces un daño descomunal yo catalogo esto una vaina loca pero tienes que tener mucha habilidad en utilizar falcon si te hacen focus te van a destruir como cualquier otro robot pero es muy divertido de utilizar fíjense este detalle acá se acerca un revenant ya sabemos que los revenant están checados al final te muestro el perfil de dos jugadores de estos para que te des cuenta pule mk3 y yo digo bueno este es el momento para que el falcon saque tu sabes para que haga gala de ser un muy buen tanque acá haciendo daño y fíjense acá el man se acerca me dio risa porque yo imagino la molestia que le habrá dado activo las tres puncher activo el drone me da 80 puntos de defensa y 70% más de daño más 80 del nuclear amplifier está hice un daño y lo volé en pedazos esta combinación es muy divertida pero es letal yo no me atrevería a decir que es en meta ni nada por el estilo compite con la meta así que sí si lo sabes utilizar pero fíjense este caso por eso le quise mostrar este gameplay me lanzan naves especiales como loco me hace un focus 3 para mí y en la espalda llega un horrochi sonicas me querían destruir sí porque sí bueno yo dije el de verdad que el falcon jugó tres minutos y son muy buen desempeño y seguimos presionando gente fíjense que por aquí está el jesus scott estaba campeando creo que con geckos ni siquiera con prisma porque la prisma es un daño es comunal pero no al final hizo como que 475 algo así por aquí está life es el jesus scott está por ahí campeando de verdad que bueno mucho mucho de nosotros también campeamos pero en este mapa no sé no lo veo como que factible campear si vas perdiendo por valices bueno de verdad que la combinación del falcon con tres punter está muy buena muy pero muy buena destruye muy fácil a la meta lo probé con otros drones para ser sincero sí y bueno esta fue la mejor combinación porque me da puntos de defensa cuando activo las tres armas y activo el dron digamos que estuvo muy buena por eso si piense el gameplay estos estos de los enemigos la escuadra siguen queriéndose robar la baliza de la casa y bueno yo decidí ir por la baliza del medio porque vi que hubo la oportunidad yo a veces noto que todo el mundo va y lucha por la baliza de la casa y los enemigos siguen lanzando revenant siguen lanzando robots pesados allí a la baliza y la del medio está suelta y bueno fíjense que acá lo único que hizo fue ir por esa baliza y tratar de hacerle focus a un enemigo que era este porque dije si no saco el titán nos va a ganar porque ya estaban sacando titanes y bueno el titán muromets es la segunda parte de este vídeo la habilidad vence a la meta estoy claro gente que lo mejor es el luchador es súper chetado súper eficiente digamos que el segundo sería al menos o estarían allí los dos y luego la gente utiliza mucho el nodens como soporte pero fíjense que tengo al titán muromets armas por defecto las de games en la metralleta y digamos que la del medio y que la también pero fíjense que hace mucho daño hace demasiado daño esta combinación le tengo ante exigirlo también y fíjense que no hay necesidad de siempre utilizar el titán más fuerte para divertirte y explotar tus habilidades aquí ustedes dicen propinceladas porque te sigues acercando porque te sigues acercando bueno yo dije voy a recibir un poco de daño luego voy a volar y voy a tratar de conquistar esa baliza o ponerla en blanco cuando tú haces esos movimientos casi siempre se activa la nave espacial mantis y te puede dar un poquito más de escudo para poder aguantar la tela así piense que mi equipo estuvo muy bueno de verdad que el matchmaking pocas veces hace eso y pocas veces la gente no se va la mayoría de las veces cuando sale una escuadra la gente se va para su casa y bueno de verdad que fíjense este titán yo lo recomiendo es porque puedes hacer esto yo lo tengo chetado porque siempre va a decir uno pincelada pero el falcon está chetado pincelada pero el titán está chetado así que si pero mira los enemigos que te estoy mostrando no soy enemigos de liga cartón estoy mostrando clanes top acá de enemigos para que te des cuenta que si con habilidad le puedes ganar a la meta y que si puedes tener un titán que quizás no va a ser balanceado tan fuerte digamos que el luchador es lo que fue el artur en su momento si lo más fuerte lo que fue la un y también en su momento y bueno ya sabemos lo que les pasa a esos titanes cuando les llega un balance y bueno fíjense habilidad cuestión de habilidad cuando volar cuando aplicar la mantis todo lo que necesitas siendo un jugador puedes aplicar si si tú aplicas bien tu técnica de juego puedes ganarle la meta a veces es difícil yo les soy sincero más que todo en campeón porque el matchmaking coloca gente de muy bajito nivel como aliado y enemigos maxiados entonces se vuelve un poco difícil pero bueno al final les voy a mostrar el nivel de los enemigos para que se den cuenta que les estoy diciendo que la habilidad vence la meta porque si de verdad que considero que mi equipo fíjense esto es un artur y estando pelea allí con el apoyo de un aliado novens y de verdad que pues bastante bastante bien déjame los comentarios si todavía sigues utilizando al artur al novens o si estás utilizando al titán burro meds que es muy popular en liga experto hacia abajo digamos que es muy popular gran campeón no tanto acá saco esta combinación gente no la pude mostrar mucho así que si quieres verla déjamela déjame tu opinión en un comentario porque tengo muchos gameplays probé esto bastantes bastantes batallas jugué con estos dos robots porque me gustó mucho me gustó mucho me gustó mucho más que ruabanas sonicas para serles sincero hace un daño descomunal de verdad que me gustó mucho más que ruabanas pero ruabanas lo considero un poco más letal si esto lo considero un poco más divertido fíjense que a la final pues les mostré un poquito como lo utilizo y en las historias del canal voy a subir pedacitos de clips para que ustedes vean momentos digamos que momentos épicos de esta combinación bueno gente si llegaron hasta este punto vamos a regalar hoy ojo hoy solamente hoy hasta mañana mañana es 29 vamos a regalar cinco pilotos del robot nuevo el saigen y el harpy si cinco pilotos de esos si tienes un robot de esos participa dejando tu idea y tu plataforma más nada es el único requisito gente y lo anuncié de último para que bueno participe en la gente que apoya bastante bastante canal y que tiene ganas de ganarse uno de esos pilotos sí le hablo de las pilotos estas que son gemelas que son de los robots nuevos harpy y cyber fíjense el nivel gente chetada un full full maxiado bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye